Hola muy buenas, nosotros somos los Tigres del Norte Una camioneta Hola muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a nuestro canal Si tú eres nuevo por aquí te invitamos a suscribirte Y si no te suscribes te huele la cola También te quisiéramos invitar a que nos sigas a nuestro Instagram ¿Qué tal parece? Por aquí también te dejamos un enlace en la descripción Sin nada más que decir Comencemos Familia, el día de hoy Antes de comenzar Les quisiera decir que si estoy hablando un poco raro Es porque me quitaron los brackets Voy a estar hablando muy raro Le quitaron los brackets A Carla hace unos días Y le habían dolido los dientes también Y me pusieron como ¿Cómo se llama? ¿Petainers? ¿Cómo se llama? Es que es un plástico Muchos andan usando últimamente Como ese plástico para hacer como los brackets también Para que no puedan irte Le quitaron los brackets originales que tenía Y le dieron eso Y tiene que ir como en tres meses Y a lo mejor le van a dar otro O no sé Pero el chiste es que ya Tienen que quitar esas cosas adentro Y se siente así como la boca bien grande Como que tuvieron los dientes Pero sí familia El día de hoy Los vamos a llevar con nosotros Hace un Yo pienso que ya como el mes tiene ¿Verdad? Le mandamos saludar a una niña Se llama Naomi Carolina Hola otra vez Que tiene cáncer Y nos pidió un saludo Se lo mandamos con mucho gusto Y también Le prometimos mandarle Como una cajita Con Quería probar como los chetos de aquí Los dulces Ajá Entonces cositos de aquí Entonces vamos a agarrar una cajita Vamos a A agarrar diferentes cosas Que sean de aquí Que no haya Que Piensen que no haya allá Este Para que pruebe diferentes cosas Y pues lo vamos a llevar con nosotros A estar agarrando esto Le vamos también a estar agarrando Otras cosas Y esto no se los vamos a enseñar a ustedes Porque obvio la niña va a ver el video Y queremos que sea como sorpresa Sí Pero eso como Como los chips y los dulces Eso está bien Sí, eso se lo vamos a enseñar Lo otro Este Ya va a ir sorpresa Porque Este Para que le llegue sorpresa a ella Otra cosa familia Este No estamos haciendo esto Para que Ay porque las vistas Y que no sé qué Ya ves que mucha gente Dicen que Los hacen las cosas por vistas Y no Entonces nosotros no En ningún momento Teníamos planeado grabar este video Ella nos pidió que lo grabáramos Porque quería como Yo pienso como emocionarse ¿Verdad? Y está bien Entonces Le dijimos que sí Entonces vamos a grabar este video Este Porque nos los pidió ella Quería tener como esa Esa memoria ahí También grabada Y también aceptamos Para eso Mucha gente Igual Como dijimos la última vez Va a hablar Va a hablar Pero ya No nos importa Este Lo estamos haciendo bien Con De todo corazón Este Más lo estamos haciendo por ella Porque ella nos lo pidió Ajá Entonces Este Por eso lo estamos haciendo Y pues como dijimos La gente va a decir cosas Pero pues Los que de verdad Nos conocen Van a saber bien Y Pues ahora sí familia Vamos a ir a empezar A agarrar las cositas Y nos vemos adentro Ok familia Este Primero vamos a empezar Le vamos a agarrar una tarjetita Y le vamos a poner ahí Nosotros algo Describirle algo Pero Este Aquí vamos a escoger A ver Cuál está la mejor Aquí está Juelón Con su gorro Papi Di Di Hi 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 Pero sí familia Vamos a escoger Para poder Envirle algo A lo mejor familia Ya tenemos aquí La carta Este Llegando a la casa Le vamos a estar escribiendo algo Y Pues vamos a Agarrar lo que sigue Que son Las papitas Familia Este Estamos aquí En la tienda del dólar No lo habíamos dicho Sí Pero Este Aquí hay muchas cosas Que en otros lados No están Como por ejemplo Pidió también una sopa De las picantes Que hemos hecho Los retos Y aquí la tienen Y en las tiendas normales No las tienen Ajá Venimos aquí por eso Y a lo mejor aquí Vamos a agarrar la mayoría De las cosas Y de ahí Lo que vayan Familia No sé si les dije Pero me hice adicta A estas brochas Están bien suavecitas Y creo que Le voy a estar llevando Uno Llevando Y le voy a estar Comprando uno Ay Esta Si ustedes supieran Cómo está de suave Mira Ábranla Oscar De abrir las cosas Sí Carla Las ama Abrir Familia Estas brochas Están mucho mejores Que las que están Bien caras Está bien suavecita Sí Carla Tiene una de aquí Y se las voy a enseñar Voy a estar poniendo Una foto De todas las que tengo Vinny Comple casi la colección Pero sí Le vamos a llevar Una Nomás que Esta me la voy a llevar Porque ya la abrí Y le voy a llevar Una nueva Ok familia Estamos en la área De dulces Y Le mandamos una piñata Este No sé cuándo Le vamos a agarrar A familia De los que nosotros Sepamos que son Como de aquí Que haya menos chance Que haya allá Porque muchas de estas cosas Son como de México Entonces las tienen para acá Si Si usted llevará algo Que no haya allá Ah ¿Crees que esto? Es que yo no estaba Allá en México Todo esto Todo esto es México ¿En serio? Hay México ¿Entonces? Familia este Estamos aquí Escogimos este Son gomitas Son gomitas Son nuestros favoritos Cuando vamos a Al cine Hay unas que tienen como Como son sour Que están como agridas Así como Pero aquí no hay de esos Pero mandamos este Este también es agridito Sour Patch Entonces otro tipo De gomitas también Este también es gomita Oh my god Estos nos gustan Bien mucho Familia no sé si allá Hayga No mi amor No sé si allá hayga No recuerdo Porque la mayoría del tiempo Yo lo vivía en el pueblo Y en la ciudad A lo mejor cuando hubiera Más chocolate Así como Como los sneakers Y eso Como estos Estaba pensando Quiero que si hay sneakers Y eso No me acuerdo Pero no sabemos Si mandar chocolate Porque No sabemos si va a tardar Mucho tiempo Y se puede derretir No sabemos como va a estar La temperatura Así que Pienso que el chocolate Vamos a brincarnos Y vamos a dar otras cosas Si No queremos que llegue como mal O algo así Y que se vaya abriendo Toda la caja Eso es así Ay que hermoso Mi amor Y estos Que bonito A ver Si Y estos Y estos Me gustan Son de fresa Y ¿Uva? No sé Pero si son de aquí Porque dice Made in USA So no creo que están en México A lo mejor si Como digo Muchos dulces de México Lo tenemos para acá Y muchos de aquí También van a llevar Pues pienso que a lo mejor Se nos da muchos de esos Allá Pero Son los que más nos gustan Y los que más pensamos Que no hay allá Porque los chocolates Estoy casi seguro Que si van a estar allá Ya Así que vamos a buscar Lo siguiente Muy bien familia Estamos aquí Con la de las papitas Este Vamos a mandarle De limón Yo pienso que de limón ¿Verdad? Y Ay Es que esto Vamos a poner las galletas Oscar le gusta Todo con limón A mí también Pero Siento como que tiene más sabor ¿No? Una y una Una y una Este Todo eso no hay en México ¿O sí? Estos son Pero son como las normales ¿Dehindos? Las de México son diferentes Creo que están más buenas Las de México Así que Pues Mira las de México Son estas Comprenlas Oh my God Yo probé Estas y no me gustaron Están más buenas Estas ¿No te gustaron? No No sé si este O abajo puede caber El espacio para algo mejor No, no Estos no Pienso que estos no Debe de haber Otros ¿Hay takis allá? Takis Sí ¿No? Sí, de allá viene De allá viene De allá viene ¿Qué malo? Yo pide los cheetos Pero no están A lo mejor todavía en frente Oh, aquí están Oh, sí Y están bien buenos Así que Puro con chile Pues dijo que le gustaba el chile Creo Y que diga No Es porque pidió La ropa de picante Sí Galletas Ay, las galletas Tizas Acá están Hola, mi amor Hola, cosa hermosa ¿No hay? Ay, las de fresa No Ay, las de fresa no Oh, my God Son estas Estas Están de fresa No hay Oh, my God Pero yo pienso que estas también Sí Hay de fresa y hay de chocolate Sí Las de fresa no están Para nosotros les gusta más de fresa Pero no sé Pues a lo mejor allá A lo mejor allá En frente Pero si no, tráetalas Mira, Joel Ya agarró una Chupi pape Chupi pape Chupi pape Chupi pape ¿Te gusta? Sí Oh, wow Ok Llegate más Sí Guajai, guajai Este ve Guau Chupi pape Chupi pape Creo que vamos a la sopa ¿Qué es esto? Oh, Oscar Yo sabía que Oscar iba a agarrar eso Chupi pape ¿No crees que se va a derretir? Es chocolate Es chocolate En este no vamos a arriesgar Sí Una pastilla y una panojo Una pastilla y una panojo ¡Hala! ¡Yay! Esto Chupi pape Chupi pape Chupi pape ¿Cómo se llama pretzel? No sé cómo se llama en español No sé Pero Tiene cubierto de chocolate También Cuento de decir Zapatos Zapatos Creo que está Ya ¿Cómo va a decir? Zapatos ¿Cómo? Zapatos Zapatos Churros Que cuando llamo a la pulga Puedes aprender ¡Zapatos! ¡Vándole! A mí de que está la sopa picante Queríamos llevar una de la De la normal Y una de estas Pero No está la normal Ya Entonces Y está la más picosa Que es la de Two times Ajá A mí de una de cuatro Pero esa está de plano Pero si esa está muy mal ¿Te acuerdas de la parábola de cuatro? No Sí Una porada Pero esas Esas no saben dónde las venden No me acuerdo De la de los chinos Creo Pero sí Aquí está Esta La vamos a mandar esta Y Con una Creo que va a ser suficiente Sí Mucho cuidado A ti Tú que estás bien Te puedes recibir Esto Naomi por favor Por favor Que lo presten primero A tus papás Sí Porque de verdad Si va a estar mucho Muy de este O echele poquito Echele a la mitad Sí Yo creo que la mitad Y que tengas su Su vaso de leche No Ten hielo Hielo a la vista A la vista Ay Oscar El hielo no nos ayudó El hielo ayuda Te calma Yo sé Yo sé Joel no te vayas todavía No te vayas No te vayas Yo sé que no te gusta Joel no probó una vez Cuando vieron Nos íbamos a grabar Hasta el primer video Sí pero fue accidente De hecho creo Tenemos que hacer video No sé Pero si tenemos Si lo tenemos No vamos a poner ahí No estaba viendo Pero sí Ok familia Ya agarramos las cosas Este Ahorita las vamos a enseñar Cuando nos estamos echando A la caja Vamos a llegar a otras cosas Que les dijimos Que va a ser como sorpresa Eso no lo vamos a grabar Ni nada Este Y tenemos que ir a comprar La caja No sabemos si vamos a alcanzar A enviarla hoy Porque tenemos que ir a recoger A la mamá de Carla Y cierran a las 5 Nosotros venimos llegando Como a las 4.40 Si alcanzamos Se la vamos a poner hoy Ajá Pero si no Mañana en la mañana Si porque todavía tenemos que ir Con las 2.45 Tenemos que ir por la caja Tenemos que agarrar otra cosa Si Y están como en tiendas separadas No es en la misma tienda Si Entonces Va a estar algo difícil Pero a lo mejor Este Pienso que mejor mañana en la mañana Pero les vamos a enseñar de todos modos Aunque no compramos la caja o no Lo que agarramos ¿O quieres ir enseñándonos de una vez? Si Mejor porque Agarramos Estos Chesters Igual familia Este Si hay unas cosas Si ustedes miran aquí Cosas Que si hay allá Déjanos saber Que cosas son Este Pero todos las vamos a mandar Solo de que Como no Yo no he estado allá Como en 5 años casi Entonces yo no sé Si ya llevaron unas cosas O no Aparte como les dije Si viví en la ciudad un rato Pero nomás Casi no iba a las tiendas A lo que agarraba Lo mismo Entonces Este No me acuerdo si había o no Había sneakers Y esos de chocolate La verdad No puse atención en eso Pero Si hay unas cosas aquí Que si allá Déjanos saber Para allá Para la otra Y yo pues a más estados En Carla ya tiene Desde los 3 años Ok Chetos con limón Allá No sé si allá también Hay chetos los otros A Carla le gustan mucho Los chetos allá Si Los venden aquí Ajá Y chetos normales Estos son un saborito Y a buscar los de limón A buscar los de limón Una brocha Una brocha Estoy muy emocionada Porque la pruebe La pruebe No No Los chetos Airheads Estos están bien buenos Ajá Viene uno de Viene uno de ¿De qué es? De cherry Cherry Sandía Uva Sandía Naranja Uva Y uno que es Blanco que es Como Como un mystery Misterio Misterio Como Está bien bueno Pero creo que es de limonada ¿No? No me acuerdo La verdad Creo que sí Estos Estos no son de aquí Aquí yo creo que son de otro lado A lo mejor es de China A lo mejor Pero aquí los venden Y están bien buenos Están bien buenos Como les dijimos Pero están más buenos El de El rosita Ah, para nosotros Pero hay gente que le gusta mucho el chocolate Para ellos está mejor el chocolate Con que no vaya a llegar derretido No, porque Esto no pienso que llegue derretido Porque es como galletita Se tendría que quebrar la galleta Para que se le saliera el de este Para menos que te vea muy caliente Nada, no creo Gomitas Lifeshavers Estos están bien buenas también Sí Como dijimos Hay de estas Y con Como aciditas Pero estas son las normales Los favoritos de Oscar Yes Pretzels Con Ese Chocolate blanco Chocolate blanco A Carla le gustan esos Sí Están muy buenos Va de N.U.S.A. Así que Esto Ay, mira Está cayendo Sour Patch Son Esos son más aciditos Están muy buenos De hecho Jue trae unos chiquitos ahorita Yeah Y Oh my god Hubiéramos agarrado unos También Familia Aquí en la del dólar vale la dólar Y en la gasolinera valen casi tres dólares O sea Ustedes imagínense lo que hubieran sido en la gasolinera La misma cantidad No están ni más grandes ni más chiquitos Es la misma La gasolinera siempre da un poquito más cara Y pidió sopa Como le dijimos otra vez Cuidado Muchos de ustedes han querido probar la sopa Y en su país dicen que no está No está No está adelantito Deberíamos de ser Déjanos saber si quieren que hagamos una rifita de Unas sopas Muchos no la han probado Este, vamos a averiguar ahorita Ahorita que vamos a O mañana que vamos a enviar el paquete Vamos a averiguar cuánto cobran Por enviar uno o dos de estas Por el peso Y ahí vamos a ir decidiendo Pues Este Cuántas podemos Como rifar Para que Pues a mí calcular Qué tan lejos son Porque a veces pues Estas se valen un dólar Y a veces el envío vale como unos diez Pero Todo el mundo se lo podemos dar Pero para saber Más o menos cuántos Podemos rifarles Para que haya más muchas Pues para que se rifan Pero sí Este Muchos de ustedes Este Dicen que no hay en su país Así que Y La tarjetita La tarjetita Que ahorita la vamos a dar Pero sí familia Entonces fue eso Parece que no era mucho Pero sí Sí Pero bueno familia Eso es todo lo que vamos a enviar Les enseñamos las cosas Porque si no nos da tiempo De grabar todo lo de la La caja Y eso Porque le queremos subir el video Hoy a ustedes Pero si quieren ver Todo lo demás Cuando lo estemos empacando Cuando lo vayamos a llevar Así que estamos entrando ahí Este Vayan al Instagram Y vamos a estar subiendo Las historias ahí Para que vean que sí Lo vamos a enviar No piensen que Que nomás estamos Haciendo el video Y ya Sí lo vamos a enviar Este Pero en el Instagram Pero podemos ir siguiendo Como cuando lo estemos Empacando Y así Así que Si no alcanzamos Si no alcanzamos El Instagram Está abajo en la descripción O también Se lo vamos a volver A poner aquí Espero que no se nos olvide Pero sí familia Entonces Le vamos a seguir Y nos vamos a ver En el siguiente lugar Ya acabamos Le agarramos Una paleta de ¿Cómo se llama? De sombras De maquillaje De maquillaje No paletas ¿Eh? No Ajá Sí Este Y familia Este Yo creo que muchos Nos ponen ahí Que así pues Que también Este Que hicieran cosas Y así La verdad Está muy difícil Para nosotros La verdad Esto lo estamos haciendo Un buen esfuerzo La verdad Este Pero sí quisiéramos Hacer más cosas así Enviarles cosas A ustedes también Este De hecho Ya ni hemos hecho rifas Por lo mismo Porque Este Está un poquito Más complicado ahorita Este Estamos buscando Estamos haciendo Otras cosas Para También nos habíamos grabado Pues para traer Este Extra dinero Pero Este Sí Muy pronto Más adelantito Estaremos haciendo Otra vez rifas Estaremos Este Como les dijimos Ahorita De las sopas Si no hay en su país Déjanos a ver Si quisieran que rifáramos También sopas Queremos otra vez Empezar a hacer cosas así Pero por ahorita Se está poniendo Algo más difícil Pero Créennos Si Dios quiere Y todo va a pasar bien Y vamos a estar haciendo Mucho más Mucho más De lo que estábamos haciendo Antes Ayudando a más gente Ajá Ayudando a más gente Haciendo más videos Más Este Que también ayuden Pues ya ves que Hacíamos como el de Que lo compramos a la gente De la calle Los que vendían Y así Así que queremos hacer Mucho más cosas de eso Pero ahorita En este momento Está un poco más difícil Este Pero sí Sí viene mucho de eso Así que Este Estén pendientes Y muchos Muchos también Como le dijimos La otra vez Por decir Por enviar a unas personas Van a querer que les enviamos A todos No se puede Ahorita Y se nos hace feo Porque a veces Así pues Que piden Y la verdad Si pudiéramos Pues sí Con todo De todo gusto Pusiéramos ayudar A más gente Que pudiéramos Pero a veces No podemos Y a veces Mucha gente Como que No sé si se enoja O no Porque unas y unas no Pero Pues A ella fue primero Y Y sí Pues estamos haciendo Resfuerzos Como le dijimos Pero no No vamos a poder Con todos En este momento Pero sí Familia Si quisieran Que ayudáramos más Hiciéramos más cosas Así Más rifas También Este También nos pueden ayudar Muchos no saben Que nos pagan Por los anuncios Que les dan ustedes Este Si los dejan Hay unos de 15 segundos Que Esos los tienes que ver Todos de todos modos Hay unos que duran Más minutos Y sabemos que son Bien fastidiosos A veces Porque ustedes Quieren ver el video Quieren ver el video Ya le quieren picar En cuanto dice 5 segundos 4 Ya está Pica Para que se haga skip Este Pero Eso sí nos ayuda A nosotros bastante Y también Para ustedes Para poder También más para atrás Para ustedes Entonces También mucha gente Pues a lo mejor No lo va a hacer Los que nos quieren apoyar Hubo mucha gente Que nos quiso De hecho Enviar dinero Y pues no Tampoco no queríamos Aceptar dinero Pero De esa forma Nos pueden apoyar Más bien Nomás mirar los anuncios Yo sé que hay unos anuncios Muy largos Pero no tiene que ver todo Nomás llega 30 segundos Y lo pueden hacer Como Lo pueden saltar Después de 30 segundos Ya nos cuenta De hecho Mi mamá Dice Cuando miramos los videos Donde Dime 10 minutos Los anuncios Dice Lo tenía que ver todo Dice No Nomás dura 30 segundos Está bien Pero si Los que puedan ayudar Si tienen ganas De ir al baño Dejen el anuncio Y vayan al baño Pero este Los que puedan ayudar Los que quieran ayudar De verdad Los que no también Pues cuando miran los videos Miren los videos completos Hay muchas cosas que pasan Al final del video Que no se sabe Pues Este Mucha gente habla cosas Y al último No vio todo el video Entonces Nos ponen un mal Como que Nos hace ver mal A nosotros Cuando nosotros Ya hemos aclarado Cosas y así Así que También Los invitamos a ver Todos los videos Antes de comentar O que alguien dice Ay estos son muy acá Muy así No Miren los videos Y ya Cada quien Que tome la opinión De nosotros Pero si familia Este Esto es una manera Que nos pueden ayudar También para hacer Ustedes para atrás Este Como dijimos Rifarles cosas Así que Este Pues ahí sabemos Como da Y Pues nada No creo que vamos A cansar A agarrar la caja Como les dijimos Ahorita ya es tarde Y de hecho Nos tenemos que ir ya Así que Familia En el Instagram Vamos a estar Haciendo las historias Y Ya nos tenemos que ir Este Que estén bien Nos vamos a ver mañana En otro nuevo video Y Este Cuídense Váyanse Váyanse Porque no nos hable la cola Bye